Estela Jiménez, contanos un poquito en qué consistió la jornada de asamblea hoy acá en el pueblo sanitario, en el medio de todo lo que es la grave crisis económica y los reclamos de ustedes. Bueno, fue una convocatoria que hicimos de todos los sectores, a los trabajadores de la salud, para hacer una jornada de protesta, porque el año pasado con la lucha logramos que se modifique una ley donde nos reconocen los títulos de grado, y donde se hace que los compañeros administrativos que están dentro de los hospitales puedan pasar a la ley de salud, que es la 7625. Esa ley no está reglamentada, se aprobó en mayo, pero no está reglamentada, por ende, está sin efecto. Eso impacta negativamente en los compañeros, tanto en las condiciones laborales como también en el sueldo. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se reglamente de una vez para que pueda tener efecto en la vida de cada uno de los compañeros y bueno, para que podamos concretar, como es el deseo de todos, el equipo de salud. ¿Cuántos son los profesionales afectados por esto? La ley va a beneficiar a más del 75% de los trabajadores que están dentro de los hospitales públicos. Entonces, hoy en esta asamblea, ¿las medidas de fuerza van a continuar la semana que viene? Mira, hoy fue una jornada de protesta sin quita de colaboraciones, la que viene va a ser el miércoles, la misma hora también va a ser sin quita de colaboraciones, pero si la provincia no da una respuesta, porque nosotros tenemos entendido, por lo que vamos viendo y por lo que vamos analizando, que del Ministerio de Salud ya está todo. Falta la firma del PANAL, digamos, de la gestión esta de Schiaretti, que le dé firma para que le dé curso. Creemos que tiene que ser antes del 10 de diciembre, sí o sí. Porque a partir del 10 de diciembre cambia todo y eso, digamos... La ley sigue estando, pero mientras vos no la reglamentes, no tiene efecto sobre ningún trabajador, o sea que es palabra muerta. ¿Esta medida afecta a todos los profesionales únicamente de los hospitales de acá del Polo o son hospitales todos cercanos? ¿Cuáles son los hospitales que afectan? No, afecta a todos los hospitales de la provincia de Córdoba y a todos los CAPS y al nivel central del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Monsignor. Gracias a ustedes.